Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Marian y esto es Lunares de Colores. ¡Comenzamos! En el vídeo de hoy no os voy a enseñar a hacer ningún proyecto, no es ningún tutorial, no es un vídeo de inspiración. Simplemente vengo a enseñaros las tarjetas que he ido recibiendo durante estos días para felicitarme las navidades. Son unas tarjetas preciosas y que me apetecía mucho compartir con vosotras porque creo que tarjetas tan bonitas y proyectos tan bonitos, de gente tan bonita y tan especial como la que me la ha enviado, no me lo puedo guardar solo para mí, tenía que compartirlo con todos vosotros. Así que voy a ir enseñándolas una por una. Esta primera que tengo aquí me la ha enviado Natalia, de la magia del scrapbook. Os voy a ir dejando por aquí arriba enlazados sus canales por si queréis hacerles una visita. Mirad que preciosidad de tarjeta, no me digáis. Con relieve, bueno es una maravilla de tarjeta. Muchísimas gracias Natalia por esa tarjeta tan bonita. La siguiente que os enseño es esta postal que me la ha enviado Kurisu, que la ha pintado ella, o sea, la ha dibujado y la ha pintado ella. ¿Veis? Qué cosa más preciosa. Muchísimas gracias Cris por esta bonita tarjeta. La siguiente que os enseño me la ha enviado Nerea Marsanz. Mirad que cosa más bonita de tarjeta también. Es una maravilla. Ni qué decir, tiene que todas están hechas a mano por ellas mismas. ¿Sabéis qué es? Os la voy a acercar bien para que la veáis. Las estrellas están hechas con embossing, el fondo es con tinta distrés. Una verdadera preciosidad. Muchísimas gracias Nerea por tu tarjeta. Y la última, pero no por ello menos importante, es la que me ha enviado Laura Ingut. Muchísimas gracias Laura por la tarjeta tan bonita. Esta está hecha con acuarela, que es la técnica preferida de Laura. Y ya veis qué bonita le ha quedado. Pues muchísimas gracias. Y aprovecho para desearos a todos un feliz año nuevo. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado durante este año, tanto en el canal de YouTube como en Instagram. Y espero que en el año nuevo podamos seguir compartiendo muchos vídeos y muchos proyectos creativos. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.